El actual diputado Egman Dubón este día visitó el Hospital San Isidro de Tocoa con el propósito de compartir con niños este 10 de septiembre celebración Día del Niño. Estoy acá en nuestro Hospital San Isidro, en la ciudad de Tocoa, recordando de que también aquí hay niños y hoy este Día del Niño, esta época tan especial y de tanta alegría para nuestros niños y niñas en todo nuestro país, quisimos recordar de poder traerles un obsequio, un detallito, que pudimos ver y ver reflejada esa sonrisa de ellos, muy contentos, a pesar de la difícil circunstancia que están pasando con su estado de salud, pero pudieron ver de que alguien se recordó y que están tomando a bien ese juguetito, ese obsequio, ese detallito, para recordarles que hoy es el Día del Niño. Uno recuerda para todos los que una vez fuimos niños, recordamos de nuestra infancia, recordamos quién nos daba un juguetito, quién nos daba algún detallito, que puede ser para un adulto muy insignificante, pero para uno de niño, en su momento fue muy valioso y eso es lo que queremos dejar reflejado acá este día muy especial del Día del Niño aquí en el Hospital San Isidro. El compromiso del joven diputado con la niñez y juventud, la demuestra apoyando desde el Congreso Nacional proyectos en pro de la salud y educación. Probando directamente presupuesto para salud, para educación, que son dos flagelos muy importantes en nuestro país para poder desarrollar nuestro departamento y bueno, darle a la ciudadanía esas demandas que siempre nos hacen para poder seguir avanzando en esta maltrecha situación que hemos tenido en todos los servicios públicos en nuestro país históricamente.